Se acabaron las vacaciones de Semana Santa. Este lunes regresan a las taulas más de 1.650.000 alumnos de nivel básico. Padres y madres de familia aprovecharon el fin de semana para ultimar detalles, preparar todo lo necesario y no les agarren las carreras a la mera hora. Ya estamos listos, ya todos listos. ¿Tienen preparado ya la libreta? La libreta, los zapatos, la lepicera. ¿Ya están felices de que van a regresar? Sí, claro. No hubo necesidad de comprar mochilas hasta el próximo ciclo escolar, sin embargo, hay quienes las lavaron. Pues preparar las tareas que teníamos pendientes, las mochilas, lavar las mochilas porque todavía, ahorita para el transcurso que todavía, este, todavía continúan las clases, pues mochilas nuevas hasta terminar el ciclo. Y no podía faltar comprar despensa para preparar el lunch que se llevarán los pequeños. Nos preparamos mentalmente, ya gracias a Dios, y con todo listo, ya que nada nos falta, uniforme limpio, mochila, pan en casa, jamón y todo para el lunch, todo muy bien. A otros no les dio tiempo de acabar la tarea, dejaron todo al final, como a Francisco Audre y Silva, de 8 años de edad, quien aprovechó el fin de semana para avanzar y entregar a la maestra lo más que pueda. Estoy preparado porque ya quiero ir a la escuela otra vez, y las vacaciones ya se van a terminar. Oiga, ¿y la tarea, qué tal, cómo va, si la hiciste? Ya me lo voy a terminar. ¿De qué te falta, qué estás haciendo? Matemáticas. ¿Qué te pusieron, qué te dejaron traer? Sumas y restas. Con el regreso a clases, se reactiva la movilidad en Puebla, por ello, es necesario salir a buena hora de casa para evitar el tráfico, o bien, tomar el transporte público a tiempo. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Juan Pablo Ramírez. Gracias. Gracias.